Que hoy traigo un mensaje de parte de Dios para tu vida, no te muevas de ahí que el Señor te va a bendecir, óyeme regocíjate, alégrate porque la bendición del Señor te alcanzará, vengo a hablar contigo mujer desamparada, vengo a hablar contigo hombre de Dios, alégrate, regocíjate, oh gloria, aleluya, siento la presencia de mi amado, regocíjate, llénate de gozo Porque vas a ver el milagro consumado en tu familia, alégrate, alguien tiene que comentar conmigo, me voy a comenzar a alegrar, voy a regocijarme, oh gloria a Dios, voy a comenzar a celebrar el milagro que Dios hará en mi familia y en mi vida Hoy yo vengo a profetizar en el nombre de Jesús, aleluya, decirte por la palabra que te regocijes, el amor eterno que Dios tiene para ti es demasiado grande, diga conmigo Dios me ama Necesito que cada persona que está aquí por favor en el nombre de Jesús comparta el santo mensaje de la palabra de Dios Hoy yo vine a predicarte un mensaje poderoso, glorioso, extraordinario, va a cambiar tu vida, una palabra de esperanza de parte de Jehová El Señor te dice que te regocijes, que te llene de gozo, que viene un milagro familiar, aleluya, para tu vida y para tu casa La mano poderosa de Dios no se va a detener de obrar en tu vida, en tu matrimonio y en tu hogar Lo que viene de parte de Dios para tu vida son cosas grandes, extraordinarias y cumplimiento, esa es mi fe Alguien puede comentar conmigo, mi fe es que voy a ver a mi familia restaurada Vámonos, compártalo en el nombre de Jesús, ayúdeme a compartir la palabra para que el mensaje pueda llegar a más personas Y puedan recibir la palabra de Dios, uno de los objetivos principales es poder llegar Aleluya, gloria al Señor a muchas almas perdidas que puedan recibir la palabra de salvación Que puedan recibir la palabra de Dios en su vida y que puedan arrepentirse de sus pecados Que puedan volverse de su fábula y venir a los pies de Cristo Hoy vengo a decirte a ti hombre de Dios, hoy vengo a decirte a ti mujer de Dios Aleluya que te regocije, hoy vengo a decirte que te regocije Porque el Señor hará ese milagro que tanto tú anhela, pero sigue siendo fiel Si hay alguien que no falla se llama Dios, vámonos, coméntalo El Señor no falla, mi Dios no falla El milagro lo voy a ver con mis ojos Alguien ayúdeme a compartir el mensaje de la palabra del Señor Necesito que tú te quedes ahí tranquilo escuchando La voz del Padre, que te quedes ahí tranquilo escuchando la voz de Dios Hoy Dios le va a dar fuerza a mujeres y a hombres aquí que necesitan Fortaleza de Dios Esa fuerza que tú necesitabas Dios te la va a dar Porque si nos vamos a Isaías Capítulo 41 versículo 10 Él dice yo soy tu ayudador Mira lo que el Padre dice aquí Óyeme no te me muevas de aquí No te muevas Mira lo que dice Isaías 41 10 Para la gente que no tienen fuerza aquí Que necesitan fortaleza Vámonos por favor cumpla con su objetivo De compartir el mensaje de la palabra de Dios Ayúdeme a completar el objetivo de predicar la palabra Compártalo Esas mujeres que necesitan fuerza Recibe fuerza en el nombre de Jesús Guerrero de Dios Hoy he venido a hablarte de parte de Dios conforme a la Biblia Decirte a ti que te regocije Hay un amor de Dios tan grande aleluya Que se va a revelar pero se va a revelar Aleluya con cumplimiento Gloria al Señor con milagro Aleluya Dios sé yo creo Que Dios va a hacer ese milagro Aleluya que tanto tú anhelas ver en tu familia Tú le estás pidiendo al Señor dame fuerza Fortaleceme alguien coméntelo Señor Yo sigo en pie yo sigo firme Yo sigo creyendo en ti Alguien tiene que comentarme regocijo Porque creo que Dios va a hacer el milagro Estoy regocijado Señor coméntalo corre Coméntalo en la caja de comentario Y comparte el mensaje Estoy regocijado Sigo esperando en ti Sigo creyendo en ti Vámonos coméntalo corre Siento un unción profética Siento un unción de sanidad De liberación En el nombre de Jesús de Nazareno Gracias Díaz Por honrar mi ministerio Por compartir la palabra Gracias por estar ahí A esas personas que escuchan la voz de Dios A través de su sielvo Aleluya Hoy yo quiero que tú compartas el mensaje Y que de por gracia Lo que por gracia tú estás recibiendo Vámonos comenta esta palabra Mi familia será impactada Por el cumplimiento de Dios El enemigo no puede Aleluya Apartar de tu corazón tu llamado El enemigo no puede detenerte Porque tú estás con Dios Porque Dios está contigo Porque el Señor va a cumplir Su promesa en tu vida Y tú vas a ver la mano de Dios Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo No desmayes Oye lo que Dios te dice No desmayes Porque yo soy tu Dios Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Que te da fuerza Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Yo te voy a sustentar Es aquí que todo lo que se enoje Contra a ti Serán avergonzados Pero oiga lo que dice El Señor en su palabra También aquí En Isaías Gloria al Señor Gracias a Dios Padre Gracias amado mío Gracias En Isaías 54 Regocíjate Oh estéril Porque serán más Los hijos de la No encontrada Que los hijos de la recogida Tú sabes lo que Dios está diciendo La palabra será Esparcida en todo el mundo Y aquellos Que no tenían esperanza de vida Recibirán Por promesa La salvación Eso es lo que tú y yo Hemos recibido hoy Porque Dios te ama Porque Dios tiene algo lindo Para hacer en tu vida Y yo creo que Ese se cumplirá Alguien comente esto Por favor Yo no estoy solo En el camino Coméntelo Yo no estoy solo En el camino Yo no estoy solo Ayúdame a completar El objetivo De predicar la palabra De compartir el mensaje Del Señor Gracias Juan Por compartir con 15 amigos Muchas gracias Que la mano de Dios Te bendiga A cada persona que comparte A cada persona Aleluya Que hace mención En los comentarios Quiero que Dios te bendiga Que Dios te otorga un milagro Oro para que tu matrimonio Sea libertado Oro para que tu matrimonio Sea bendecido Hay matrimonios Que van a empezar A brillar aquí Hay matrimonios Que van a empezar A brillar Alguien diga conmigo Yo lo creo Mi matrimonio Comenzará a brillar Como nunca Diga conmigo Yo lo creo Diga conmigo Yo lo creo Quiero bendecir A cada persona A cada hombre De Dios que está ahí Solcito Gracias por honrar El ministerio Por compartir La palabra del Señor Que Dios te otorga un milagro Que la mano poderosa Del Señor te sane Te liberte Hoy yo vine a hablarle A alguien de parte de Dios Y a decirte a ti Aleluya Que tú no vas a quedar En vergüenza Que Dios va a cumplir Su promesa Que Dios va a cumplir Su palabra en tu vida Vámonos Comparte el mensaje De gloria Hay una inmensa gloria Aquí Hay una fortaleza Aleluya Ahora Para los corazones Que necesitan fortaleza Recibe Los corazones Que necesitan fortaleza De Dios Recibe Regocíjate Porque viene el día De tu milagro Pedro Escolín Regocíjate A Meiri Díaz Regocíjate Gloria Pérez Eddie Rivera Regocíjate Aleluya El Minda Morales Regocíjate Regocíjate Porque viene el día De tu milagro Hay alguien Que puede decir Estoy regocijado Vámonos Compártalo En el nombre De Jesús de Nazareno Predique el evangelio Conmigo Ayúdeme a predicar La palabra Este mensaje La gente No lo está predicando Hoy yo vine a decirte Que te cuide Que te levante Y sobre todo Que te regocije Hay algo fuerte De parte de Dios Que viene para tu vida Hay algo fuerte De parte del Señor Que viene para tu vida Recibelo En el nombre de Jesús Hay una gloria Que viene sobre tu casa Hay una gloria Con cumplimiento Que viene sobre tu vida Yo le creo Al Dios eterno Hay alguien aquí Que puede decir Señor Yo te creo Hay alguien aquí Que puede decir Señor Yo te creo Vámonos Compártelo Compártelo En el nombre de Jesús De Nazareno Comparte el mensaje Quiero entrar en la palabra Quiero entrar en la palabra El amor que Dios Te tiene demasiado grande El amor que Dios Te tiene demasiado grande Hay muchas personas Que conspiraron contra ti Pero quedarán en vergüenza Se van a guayar Diga conmigo Coméntalo Coméntalo Se van a guayar Porque yo sigo Siéndole fiera a Dios Hay mucha gente Que se descarriaron Que están apartados Pero tú y yo Seguimos aquí en el camino Pasándole el proceso A Dios Con cien Alabado sea el Señor Para siempre Que tú piensas Que Dios te olvidó Diga conmigo Dios no me olvidó Tú sabes por qué Dios no te ha olvidado Porque todavía Su santa misericordia Está sobre nuestra vida Cada día Tú sientes La misericordia de Dios Cuando te levantas Cuando puedes respirar Cuando puedes inhalar Aire fresco Que no hay que tenerte Unos tubos Metidos por la nariz Ni por la boca Para que tú puedas Respirar Como hay muchos millonarios Como hay muchos ricos Y como hay muchos pobres También Aleluya Que están quizás En una cama Con un tubo Hasta por los ojos Porque no pueden respirar Y tienen que pagar Cada aire Cada oxígeno Que están consumiendo Tú y yo no Tú y yo hoy Hemos saboreado Estamos saboreando Haga así Haga así Haga así Inhale Y bótese aire Por la boca así Usted sabe que eso Misericordia Ay sama Lo que tú estás respirando Es misericordia Lo que tú estás inhalando Es misericordia De papá Dios Tú eres una persona bendecida Tú eres una persona bendecida Por Dios Ahora lo que falta Es el cumplimiento Y el cumplimiento viene El cumplimiento viene El cumplimiento viene Diga conmigo Dios no me ha olvidado Dios no me ha olvidado Ay Dios mío Soy tu hermano Starlin Medina En esta hora Recibe esta palabra De parte del Señor Hoy yo vengo a decirte A ti que Dios No te ha olvidado Mujer de Dios Hoy vengo a decirte Hombre de Dios Que viene un cumplimiento Sobre tu casa Hoy vengo a decirte Mujer de Dios Que Dios va a cumplir Dios va a cumplir Dios no falla El amor de Dios Es demasiado profundo Para tu vida Compártelo Corre Aleluya Ayúdame a predicar La palabra de salvación Y dile a tu vecino Dios va a cumplir En mi vida Dile a la gente Que te afligen Dios va a cumplir En mi vida Dile a la gente Que te hacen la guerra A lo que tú quieras Porque Dios va a cumplir En mi vida El enemigo se ha levantado Para hacerte la guerra Para querer detenerte Pero como si fuera Lo más alta Dilo Dios cumplirá En mi vida Que lo escuche El diablo Y sus demonios Y los siete duendes Que Dios cumplirá En mi vida Alabado sea Dios Te dije a ti Que lo que viene Es un cumplimiento De parte del eterno Si hay alguien Que no miente Se llama Jehová De los ejércitos Si hay alguien Que no habla mentiras Se llama Jehová De los ejércitos Y está ahí Busque su Biblia Porque lo que le voy a hablar Es demasiado poderoso Y está ahí Hay gloria Capítulo 54 Voy a enfatizar En el versículo 15 Pero comenzamos a leer En el versículo 3 Oiga el encabezado De este capítulo Gracias Por unirte A esta predica Tan poderosa Que el Señor Ha puesto en mi boca No andamos En charlatanería El que ande En charlatanería Sáquele los pies El que ande en mentiras Sáquele los pies Que esa gente no entendió En el camino Hay que pagar el precio Hay que dejar la mueca En el camino Hay que pagar el precio Hay demasiada gente Haciendo mueca En las redes sociales Y pintando sueños Y diciéndote Que reciba casa Que reciba esto Donde son gente Que no tienen ni una galería Donde vivir Aprenda Lea la palabra Lea la Biblia No se deje engañar No se deje engañar No se deje engañar Yo se lo he repetido Esto muchas veces El que lee la palabra Tú sabes que dijo El salmista David Porque luz Es tu palabra Mi vida Y lumbrera Mi camino Tú sabes lo que significa eso El que lee la palabra No anda perdido Anda en claridad Si a usted le están metiendo Liebre por el chivo Es porque usted No está leyendo la Biblia Cualquiera puede venirle Diciendo a usted Cualquier cosa Y si usted tiene la Biblia A mano Esa gente no puede Dame versículo Dame capítulo Tú lo va a encontrar Si él lo está diciendo De verdad Si lo dice la Biblia Lo va a encontrar Aquí en la Biblia Por eso es que a mí Me gusta predicar Por la palabra Porque todo lo que yo digo Lo digo responsablemente Porque la palabra de Dios Lo dice Otra cosa es Si yo te voy a contar Un testimonio O si te voy a A dar una palabra A través de un versículo Que yo sienta Decírtelo Para que tú te levantes Para que tú recibas Fuerza Busque conmigo Isaías Capítulo 54 Versículo 15 Pero vámonos a comenzar En el versículo 13 Dice el Señor En su palabra Y todos los hijos Serán enseñados Por Dios Oiga eso Oiga quién es Que le está enseñando El Padre A través de mi boca Yo nada soy Lo que soy Es un siervo Si usted está recibiendo Hoy cordura Se está recibiendo Conocimiento de la palabra No es porque Tal y Medina Le está enseñando Yo lo que soy Un simple siervo Igual que usted Yo también recibo La Biblia La palabra del Señor Es una espada viva De doble filo Que corta diestra Y así diestra Quédese quieto ahí Recibe el pan de vida El Señor le ama Y viene un cumplimiento De Dios Hay muchas cosas Que han pasado en tu vida Y procesos Que tú has pasado Pero todos esos procesos Si tú analizas Dios siempre quiere enseñarte Algo en cada proceso En cada dificultad Dios siempre quiere Enseñarte algo Cada día Quien te enseña a ti Es tu padre Jehová de los ejércitos Aún las cosas malas Que pasan en nuestra vida Es una enseñanza Que el Señor Dios quiere darnos Porque nos ama Por eso La misma Biblia dice Alabado sea Dios En Romano 8 28 Escucha que lo que te estoy Hablando Biblia Yo no vine a marearte aquí Romano 8 28 Usted lo puede buscar Porque a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Tanto las buenas Que llamamos buenas Como las malas Muchas veces Las que llamamos buenas Son las peores Que nos pueden pasar Porque al final Al principio La vimos como buenas Pero al final Son las peores Que nos pueden pasar Pero a veces Las malas Que llegan a nuestra vida Como el proceso Que nos enfermamos Y que en momentos Personas que no conocemos Tienen que atendernos Muchas veces Reconocemos Que en ese corazón Está la persona ideal Que Dios quiere Que tú conozcas Yo vine a hablarle A alguien de parte de Dios Y a decirte a ti Que hay muchas cosas Que en tu proceso Tú te diste cuenta Que tú no sabías Que tú quizás Habías hablado Con esa persona Pero tú nunca Conociste realmente El propósito Y el proyecto de Dios A través del proceso Que quizás pasaste Que nadie Se dio cuenta Que hubo gente Que le comentaste Pero que nunca En la vida Te dieron la mano Sin embargo Las personas Que tú nunca creíste Te dijeron Levántate Que yo he venido De parte de Dios Aunque no te lo dijeron Con la boca Tuviste su acción Tuviste su actitud Jehová te ama Y cada día Dios te enseña Algo nuevo Alguien puede compartir El evangelio aquí Alguien puede compartir La palabra Mira como Dios habla Mira como Dios Te está hablando Son cosas que yo Oye que Dios La pone en mi boca Yo a ti no te conozco Yo no sé quién tú eres A través de una cámara De unas redes sociales Mira como Dios Abre mi boca Para poder hablar A tu corazón Y enseñarte sabiduría Como dijo el proverbista En proverbio Capítulo 1 1 Alabado Si a Dios Isaías 54 Versículo 13 Y todos los hijos Serán enseñados Por Jehová Y se multiplicará La paz En tus hijos Con justicia Serán adornadas Estarás Lejos De la opresión Oiga esto Oiga lo que el Señor Dice Estarás lejos De la opresión Porque no temerás Dice Porque no temerás Y de temor Porque no se acercará A ti No le temerás Al temor Porque no se acercará A ti Si alguno Conspire contra ti Lo harán sin mí Al que tiene oído Que escuche Padre Gracias Si alguno Se levanta contra ti Es lo que Jehová Te está diciendo Oye lo que Dios Te dice Oye lo que Dios Te dice No es tal Medina Oye lo que la palabra Del Señor Te dice En Isaías Capítulo 54 Versículo 14 Versículo 15 Si alguno Conspira contra ti Si alguno Se levanta contra ti Lo hará sin mí El que contra ti Conspire Delante de ti Caerá Oye Yo vine a hablarle A una mujer Que como Ana Como Ana Está siendo Perseguida Abatida Y está siendo Aleluya Forzada A abandonar Su posición Como Penina Estaba haciendo Con Ana Aquí hay muchas Anas Que están siendo Perseguida Por muchas Peninas Lo único Que está haciendo Es Penina Tú sabes que Es acercándote Al proyecto Gracias Eliana Por la honra Al ministerio Por compartir La palabra Cada persona Que está aquí Gracias Tú sabes Lo que está Pasando aquí En la Biblia En el encabezado Dice ahí A 54 El Señor Le manda Una carta A su pueblo Porque después De haber fallado Ellos se habían Arrepentido Y habían Reconocido Al Señor Sobre todas Las cosas Y Jehová Habló al profeta Isaías Y le dijo Escríbele Y dile Oh gloria A Dios Que experimentarán De mi misericordia Sama Que ya el temor No va a tocar Su puerta Yo vine a hablarte A ti mujer De Dios Tú que te has Arrepentido De tu falta Hombre de Dios Tú que estás Pagando el precio Que quizás Eres anónimo Nadie te conoce Dios Va a comenzar A revelarte Muchas cosas Que nadie Entendió Pero que la van A entender Porque Dios Te la está Revelando a ti Tú que estás Buscando la gloria Tú que estás Buscando Aleluya El rostro Del Señor Tú que estás Buscando Que la luz De Dios Te alumbre Prepárate Sigue pagando El precio Alguien Coméntelo Conmigo Voy a seguir Pagando el precio Dios mío Que presencia Hay una presencia Demasiado linda Hay una presencia Demasiado fuerte Hay una mujer Aquí que Dios Le dice Tranquila Que yo sigo Peleando por ti Hay un hombre Que Dios Le dice Se levantaron Contra ti Lo ayudaste Te dieron la espalda Le diste de comer Te mordieron la mano Le enseñaste a trabajar Hoy en día Te humillan Sama Pero yo fui El que te llamé Yo fui El que te cogí Alabado Si al nombre De Cristo Para siempre Si hay alguien Que no falla Se llama El eterno Dios Yo no sé Pero esto es una gracia Que Dios Ha puesto en mí ¿Quién soy yo? Para que un ramillete De gente Se conecten Escucharme a mí Estarle y me dien Hablar No es que no soy yo Si yo estuviera Hablándole aquí Hace rato Que usted estuviera Por allá Haciendo otra cosa Es porque usted sabe Que de mi boca Dios pone palabra De mi boca Dios pone palabra Por eso es que cada día Le digo Comparte el mensaje Compártalo Compártalo con un familiar Compártalo en su perfil Sea humilde Porque usted comparte Todo lo Usted comparte gente Haciendo mueca En las redes Usted comparte gente Que predican mensajes erróneos Que usted ni sabe Lo que están hablando Más sin embargo Yo le estoy predicando Por la Biblia Y usted no quiere Compartir el mensaje Sea humilde Comparta la palabra Haga con el otro Lo que a usted le gustaría Que hagan por usted Compártala Para que alguien Así como usted Pueda entrar Y recibir la palabra Del Señor Cuando usted comparte Cada mensaje de esto Ahí hay alguien Que recibe La palabra de Dios Yo me he encontrado Con gente en la calle Que yo Yo me he sentido mal Porque ellos comienzan A llorar Y me dicen Barón de Dios Dios te utilizó Yo tenía un mioma Como me salió Una mujer Por allá abajo Yo tenía un mioma En mi cuerpo Y el médico Me había dicho Que no había cura Pero yo en una oración Que usted hizo Yo creía en el Señor Oiga que lindo Yo creía en el Señor Y comencé a interceder Con usted Y usted decía Que reprendía Toda enfermedad Y que salía Todo tipo de mioma Y todo tipo de enfermedad Y cuando volví Donde el que me consultó Me dijo Usted no tiene nada Que fue lo que usted Se bebió Porque eso es lo que Hace la palabra Del Señor Libertad Restaurar Sanar Enderezar Partir lo que está torcido Y enderezar Lo que está doblado Y lo que está en el suelo Levantarlo Si su mensaje No es para edificar Cállese la boca Si la publicación Que usted va a hacer No es para edificar A alguien Si la publicación Que usted va a hacer No es para que las personas Caminen por la palabra No haga ninguna publicación Nada Si lo que usted va a decir En las redes Aleluya No está sujeto a la palabra Pues no diga nada Entonces Porque usted no fue llamado A destruir Usted fue llamado A restaurar Y a bendecir Gracias Olga Por honrar el ministerio En el tiempo Que yo tengo aquí A usted Yo no le he pedido Un centavo Todo el que está Honrando el ministerio Mi ministerio Quiero públicamente Honrarlo Y que Dios te bendiga Que Dios te guarde Que la mano poderosa Del Señor Guarde tu salida Y tu entrada Y esa gente Que tienen el deseo De honrar el ministerio No saben como No saben como Aleluya También que Dios Lo bendiga Y que Dios Lo guarde Hoy yo he venido A decirte a ti Que tú eres especial Para Dios Quizá tú no eres especial Para muchos hombres Mujer Hombre de Dios Pero para Dios Tú eres especial Y te lo demuestro Por la palabra Él se entregó A sí mismo Y se humilló Hasta los sumos Él dejó su reino Y vino aquí A la tierra Como hombre Y se entregó A sí mismo Lo castigaron Lo escupieron Y él dijo No cuando le daban Esos latigazos Él pensaba en ti Ramona Ramón Él pensaba en ti Muchas gracias Por la honra Gracias por compartir La palabra Gracias por compartir El mensaje De la palabra del Señor Cuando le daban Los latigazos Frankin Onofre Rivera Él pensaba en ti Eidy Martínez Cuando le daban Los latigazos Él pensaba en Eidy Él decía No yo tengo que cumplir Con mi objetivo Usted no sabe que hubo Hubieron varias conversaciones Que ponían en juego Su salvación Y usted quizá No se daba cuenta De eso La conversación Que parece sencilla El otro día Le di alguna pincelada De esto Y voy a volver A darle una pincelada Porque veo gente Que no estaban aquí Ese día Oiga esto Cuando Pedro Le dijo a Jesús Señor Y tú vas a dejar Que te crucifiquen En la cruz Esa conversación Estaba poniendo en juego Su salvación Y mi salvación ¿Por qué usted cree Que Cristo no dijo Pedro te reprendo Porque no era Pedro El diablo estaba utilizando La boca de Pedro La mente y el cuerpo Por eso cuídate Con quien tú andas Porque en cualquier momento El diablo lo puede usar Dios mío Gracias por la revelación Hay gente Que tú Te codeas con ello Tú tienes que Afinar tu oído Y decirle Señor Enséñame a escuchar Tu voz Enséñame a discernir Lo que viene Ahí está Enseñame a discernir Lo que viene de ti Yo siento la presencia Yo estoy prendido Yo estoy bajo un aire Óigame Una temperatura de 16 Menos Pero que Aquí yo lo que siento Fuego Yo lo que siento Correr en esta cabina Usted no está entendiendo Lo que yo estoy sintiendo Yo sé que hay gente Que sienten la presencia De Dios Yo sé que hay personas Que entienden Lo que yo le estoy hablando Cuando tú sientes El toque del Espíritu Santo Cuando Dios Está hablando por tu boca Tú no puedes contenerte Aleluya Yo no sé como Que hay gente Que tienen tanta paciencia Aleluya Pero es que cuando Yo siento que Él me toca Aleluya Yo siento como Que es algo especial No soy yo Dios mío Aleluya Hay alguien que está Siendo bendecido Yo siento por el Espíritu Que hay una mujer Que está siendo fortalecida Que hay un hombre Que está siendo fortalecido Esto es literal Yo lo siento en mi corazón Siento que las palabras Que salen de mi boca Están levantando el ánimo De un hombre Que estaba descaído Están levantando el ánimo De una mujer Que estaba cabizbaja El Señor te dice Tú eres especial Para mí Cuando Pedro le dijo Señor Tú vas a dejar Que te crucifiquen Esa conversación Era una de las más peligrosas Que Dios Que Cristo había tenido Con un hombre Influenciado por el enemigo Por eso fue que El Señor Jesús Le dijo Sal de él Satanás Hay conversaciones Con las personas Que tú tienes conversaciones Que es con el mismo diablo Que tú estás hablando Y tú no te estás dando cuenta Porque te están dando Este tipo de consejos Tú estás luchando Para que tu matrimonio Sea restaurado Pero esa persona Viene y te dice Ve acá Y tú vas a seguir Y tú vas a seguir Luchando por ese matrimonio Más sin embargo Dios te dijo a ti Y te dio una promesa Y te dijo Yo lo voy a hacer Yo lo voy a restaurar Y tú estás creyendo En el camino Tú estás tirando Para adelante Tú estás tirando Yo no sé Por qué Que al ser humano Las palabras negativas Le hacen como más efecto Que la palabra positiva Porque yo entiendo Bueno sí Cuando yo lo llevo A lo literal Lo que tú estás viendo Es lo que tú crees Si tú no estás viendo Tú no crees nada Tú tienes que ser un Stalin Tú tienes que ser un Pedro Tú tienes que ser un Abraham Para creer sin ver Por eso todavía Estoy de pie Porque yo sigo creyendo Ay Sama Yo sigo creyendo En el que me llamó Gracias Rosa Por la honra al ministerio Gracias a cada persona Que comparte la palabra Yo vine a hablarte Palabra viva Y hoy yo vine a hablarte De parte de Dios Yo vine a decirte Que tú eres especial Para Dios Lo que Pedro dijo a Jesús Era una conversación Para que tú y yo No tuviéramos esperanza De salvación Si Cristo no hubiese venido A cumplir su rol Como hijo Como cordero y mulado Usted todavía Hay cosas que usted le ha leído Hay cosas que se le han dicho Usted ni siquiera sabe El significado Usted ni siquiera sabe Por qué Cristo nació En un pesevere Usted lo sabe Usted no sabe Por qué fue que Él nació en un pesevere No porque era humilde Eso no es lo que dice La Biblia Conforme a la tradición judía Las únicas Óigame Usted sabe Que era lo único Que se ponía En los pesevere Las ovejas puras Sin mancha Inmaculada Que se escogían De entre la manada Para sacrificio De los pecados Y por eso fue Que Cristo Nació en el pesevere Como señal De que era el cordero Y mulado Sin mancha Y sin pecado Para ser Oh gloria al Señor Sacrificado Por vuestros pecados Por eso no hay otro nombre Dado a los hombres Que pueda salvar No es María No es José No es Buda No es San Paulo No es San Neto Es Jesús de Nazareno El único que fue El único que fue Cordero y mulado Y como cordero Fue llevado al matadero Y no abrió su boca Sino que Aleluya Cuando le daban El lastigazo Pensaba en ti Cuando lo llevan allá A la cruz Él dijo Señor Ahora perdónalo Con su malo eje Ya yo cumplí Con mi rol padre Perdónalo Porque ellos no saben Lo que hacen A los mismos Que lo crucificaron Lo perdonó A los mismos Que lo castigaron Él le dijo Señor Perdónalo A los que le dieron Vinagre y hiel Él le dijo Señor Perdónalo Eso es amor El único que te amará De verdad Se llama Cristo Jesús de Nazareno No hay otro nombre Bajo el cielo El que me quiere inventar Lo que me quiera Que se vaya de ahí Que yo creo que Cristo Es la única salvación El nuevo pacto Aleluya El único sacrificio Que otorga liberación Santidad Y liberación A mí no me hable De tanta profundidad Háblame de que Cristo Es la única Solución La única salvación Él es el único Dios Verdadero Que liberta por Él Nosotros tenemos oportunidad Por Él Nosotros tenemos salvación Cristo Rey de reyes Y Señor de señores Jesucristo El camino al Padre Él lo dijo Él se lo dijo a Tomás Tanto tiempo he estado contigo Y tú nunca has sabido Que estoy el Padre Nadie llega al Padre Si no es por mí Se lo dijo a Tomás Era un propósito De que hubiera un Tomás Entre los doce Oiga esto Es necesario De que haya un Tomás Tu veras Porque el Tomás siempre Va a querer ver las cosas Sin creer Ahí es donde tú vas a entrar Ahí es donde Dios Te va a usar para decirle Bueno aunque yo no vea Yo sigo creyendo Padre gracias Señor Hay alguien aquí Que pueda comentar Yo sigo creyendo Y punto Hay alguien que pueda comentar Yo sigo creyendo Dios mío Siento tu presencia Siento tu presencia Yo quiero salir de ahí Yo quiero salir de ahí Para seguir en En Isaías 54 Espíritu Santo Gracias Hay cosas que yo le he dicho A usted Que usted La había escuchado Y usted no sabía Jesucristo nació En un pesebre Porque era el cordero Inmolado Según la tradición judía Según La tradición Oiga esto Solamente los corderos Inmaculados Los corderos limpios Lo ponían en un pesebre Y lo cuidaban Para conservarlo Para el sacrificio Oiga eso Y como señal De que él era Padre gracias El rey de reyes Y señor de señores El cordero Inmolado de Dios Aba y Tai Usted no ha creído En hombre Usted ha creído en Dios No importa como los hombres Diga que está la cosa No importa como el hombre Te diga a ti Que la cosa está empeorando Reprende al diablo Sigue tirando para adelante Que Dios está contigo Dios mío Sigue tirando para adelante Que tú no estás creyendo En hombre Yo vine a hablarte De parte del Señor Yo vine a profetizarte De parte de Dios Y a decirte a ti Que todo lo que tú Estás viendo hoy Con tu fe en Cristo Jesús Las cosas pueden cambiar Deposita tu fe Padre gracias Nazareno de gloria Aleluya Yo te dije a ti No es Santa Claus Santa Claus Lo han pintado Que él viene y entra Por una chimenea A traer regalos Cristo no vino A traer regalos Cristo fue a la cruz Y allí después De ser crucificado Resucitó Para darte vida Para darme vida No para traerme regalos Cristo no fue por una chimenea Que vino Cristo fue de la cruz Que ejecutó Lo que iba a ejecutar No quiero meterme por ahí Porque hay gente Que están en batalla Ellos están en batalla Porque desde su nacimiento Le han pintado Que están esperando A Santa Claus Que le va a llevar los regalos Y viene la mamá Y le mete un carro Debajo de la almohada Y ellos creen Que fue Santa Claus ¿Verdad? Saquese ese mito De la cabeza Que eso es Al dios sol Que se estaban adorando Con los arbolitos Y los asuntos Y la glotonería En Navidad Eso es Eso se llama carníbal Una fiesta carníbal Por si usted no lo sabía Busque Que eso es originario De los romanos Eso no fue usted Ni yo Dice que no lo inventamos Dice que la Biblia Lo dice La Biblia no habla De Navidad Saquese eso de la cabeza Que a mí me van a guindar Pero me van a guindar Diciendo la verdad Lo que van a hacer conmigo Que lo hagan ya Porque yo estoy revelado Con el pecado Es Yo vine a hablarle a usted Y a ponerlo claro Empántese Empántesele al pecado Empántesele Que hay cosas Hay cosas que Óigame Que el enemigo Se lo ha pintado Como buena y válida Y son malicias Del mismo diablo Para mantenerte engañado Cabizbajo Para mantenerte Todo el tiempo Con la juca en la boca Abre los ojos Que el enemigo Es astuto Tú sabes lo que Cristo dijo Te guarde esta primera señal Nada más te guarde Esta primera señal Cristo dijo El diablo ha descendido Con gran ira Y este mundo Está bajo su Sistema Su potestad Oye lo que Oye lo que Cristo mismo Con su boca dijo El mundo está bajo el maligno Y el nada tiene en mí Y si nosotros somos Imitadores de Cristo Nosotros nada tenemos que ver Con las fiestas mundanas Y pagadas de este mundo Pero nos estamos besando Nos estamos involucrando Con este mundo Amamos al mundo Más que a Dios Por eso es que celebramos Hasta el diablo Celebramos todos los tipos De fiestas Celebramos todos los tipos Del carnavalismo El carnaval Celebramos la santa Esto La santa a los otros Y no sabemos Ni siquiera Todavía oímos Los nombres Santa Claus ¿Qué es santa? Usted no está entendiendo Pero este no es el mensaje Además le estoy dando Pincelada Para que usted abra los ojos Isaías capítulo 54 El amor de Jehová Se revela Hacia los hombres De esa manera Sin importar Cuál sea Tus pecados Y tus faltas Él te dice Levántate Que yo estoy contigo Quiero bendecir A cada mujer A cada hombre de Dios Que está ahí Presente Escuchando la palabra Del Señor Mire Estos mensajes Han desaparecido Ahora Usted encuentra Usted se pone A contarlo Con los dedos de la mano Y los dedos de la mano No le dan Los profetas De hoy en día De las redes Que solamente Le están profetizando Carros Casas Y le están hablando Que usted se va ahí Para el cielo Estando como usted Sin conocer Si usted lo que es Un drogadito Sin conocer Si usted lo que es Un pecador Sin conocer Si usted lo que es Un adúltero Con todo respeto Se lo digo La Biblia habla En la Biblia Están escritos Por si usted no lo sabía La gente que se van Y la gente que no se van Y usted me va a decir Este tipo está loco ¿Qué es lo que este tipo Está diciendo? ¿Y qué es lo que dice Gálatas? ¿Qué es lo que dice Gálatas? Capítulo 5 Versículo 22 Que los que hacen tales cosas No heredarán el reino de los cielos El que La envidia La orgía Brujería Hechicería Pleitos Y eso es lo que estamos viendo Da vergüenza Que hoy en día Un cristiano Un impío Está estributando Haciendo un debate Entre dos cristianos Eso da pena y vergüenza Usted no lo está viendo En las redes sociales Es que usted no está viendo Lo que está pasando Cristiano maldiciendo A otro cristiano Usted no está viendo eso En las redes sociales Es que Sus ojos Usted no está abriendo los ojos Usted no Es que usted no ve Esos son tiempos del fin Mi hermano Eso es lo que está pasando Ya Cristo está a la puerta Y se está cumpliendo Su palabra Abra los ojos Y sacudes Empántesele al pecado Empántese Póngase más hucho Cada día Jesucristo dijo En su palabra Porque ancha Y espaciosa Es la puerta Que lleva a la perdición Él no habló de camino Ancha y espaciosa Una puerta Solamente tú entras Y ya estás perdido Más sin embargo Él dijo Pero estrecho Y angosto Oye me estrecha La puerta Es de la salvación Y angosto El camino Para llegar a ella Tú no estás entendiendo Lo que Dios te está diciendo Que aquí hay que pagar Un precio Y eso es lo que nadie quiere Pagar ese precio Entonces tú quieres Que Dios te revele Su amor Tú quieres que Dios Te revele su perdón Pero tú quieres seguir En pecado Pero yo quiero seguir En adulterio Y así queremos Ver la mano De Dios ¿Cómo puedo yo decirte A ti que tú vas a ser Bendecido Si vas contrario A lo que Dios dice? ¿Cómo puedo decirte A ti mujer de Dios Que tu matrimonio Será restaurado Si sigues Si sigues visitando El brujo O la bruja? ¿Cómo puedo yo decirte Que viene un milagro De Dios Para tu vida Aunque tú escuches Que yo lo diga En un video Si tú eres una persona Que no quieres Hablar la verdad Que no quieres Reconocer tu falta Que no quiere apartarte Del pecado ¿Cómo quieres tú Que Cristo venga por ti? ¿Cómo quieres tú Que la bondad de Dios Caiga sobre ti? Yo te voy a poner Un ejemplo Básico y literal Que a diario Tú lo vives Si tú eres una persona Que tú tienes hijos Yo quiero que tú Me digas O que lo escribas Si tú Honras a los hijos tuyos Que son malcriados Dímelo si tú lo honras Porque eso es mentira Un hijo tuyo Que es malcriado Tú lo pones de castigo Aunque tú le des el pan Aunque tú le des la comida Tú le vas a dar la comida Pero tú no le vas A dar lo deleite Tú no lo vas a premiar Porque está haciendo Contrario a lo que tú Quieres que él haga Porque es tu hijo Y tiene que llevarse De lo que tú le digas Porque está bajo tu tutela Está bajo tu cobertura Así mismo es Dios Si estamos bajo su cobertura Vamos a pichársela Por el medio Que él no batea Él no batea fly Él no batea curva Él lo que batea Resta por el medio Eso es lo que Cristo quiere Que nosotros le seamos fiel Y en eso es que nosotros Notamos Entonces por eso Era que Cristo Se paraba Delante De la multitud Y le decía A los fariseos Le decía Generación de víbora ¿Tú sabes por qué? Porque ellos sabían Hacer la verdad Ellos sabían la verdad Y no la explicaban Ellos sabían Hacer lo bueno Ellos sabían Cuál era el camino De salvación Y no andaban por él Le decía Generación de víbora ¿Quién le enseñó A ustedes A huir De la salvación? Oye lo que Oye lo que Juan Nada más le dijo ¿Quién le enseñó A ustedes A huir? ¿Eh? Pero entonces Cristo dice ¿Quién le enseñó A ustedes A huir? Del castigo Venidero De la condenación Venidera Era aquellos Que habían recibido El mensaje De Jesús El que tenga oído Que escuche Usted no sabe De lo que usted Se está librando Óigame El mundo Y su deseo Pasarán Pero la palabra Del Señor No pasará El evangelio Es uno El camino A la salvación Es uno Y solamente Lo encuentran Los que por la palabra Caminan Y solamente Lo encuentran Los que están Siendo guiados Por el Espíritu Santo Usted puede ser Apóstol Pastor Usted puede ser Reverendo Usted puede ser Lo que usted diga Y si usted No está caminando Conforme a la Biblia Usted es un guayao Si usted No está caminando Conforme a lo que El Espíritu quiere Que usted camine Usted es un guayao Usted sabe que hay Mucha gente Que hoy en día Lo que son Es mentirosos En el altar Que están hablando Cosas que nunca Vivieron Habladores En el altar Que están diciendo Que ellos hicieron Que ellos habían hecho Y nunca hicieron nada Que están hablando De una vida Que ellos nunca vivieron En vez de estudiar La palabra Como Llegaremos A la meta Y no estamos En el camino Correcto Como Recibiremos El trofeo Si estamos Corriendo Contrario A la meta Padre Gracias Por tu palabra Aquí hay gente Que están recibiendo El impacto De la enseñanza Del Espíritu De Dios Porque yo siento En mi vida Oígame Yo no estoy Emocionado Y no me siento Confundido Yo siento Que la verdad Está saliendo Por mi boca A ti la gloria Es Jesús A ti la gloria Espíritu Santo No hay otro nombre Que pueda salvar No hay otro camino El amor de Dios Es demasiado grande A tu vida Y el Señor Te ha chanceado Demasiado El Señor Me ha chanceado El Señor Ha chanceado A la gente Demasiado El Señor Ha chanceado Escúcheme bien El que tenga oído Que escuche Que yo no vine A hablarle Usted de hombre Padre Gracias Por tu palabra El que tenga oído Que escuche Lo que el Espíritu Santo Del Señor Le dice a la iglesia ¿Cómo quieres Llegar a la meta Si va Contrario A la meta ¿Cómo quieres Tú Que tu matrimonio Se ha libertado Que se ha bendecido Si en tu casa Tú no respetas A tu esposa No respetas A tu esposo Y en cambio En el trabajo Vive enamorando A todas las mujeres Que te pasen Por la vera ¿Cómo quieres Tú Que el Señor Actúe a favor De tu casa Si nunca La valoraste Si no la valoras Ahora ¿Cómo quieres Tú Que las puertas Se te abran Si tú no sabes Lo que honras Si tú no sabes Lo que darle A un pobre A un méndigo Por ahí Cuando tú tienes Poder darle Aunque sea un céntimo De lo que Quizás tú Has tenido Para que el Señor Mismo te vea Y te bendiga No para que el hombre Te vea Esto es algo Impresionante Yo he sentido De parte del Señor Que el Señor Joven 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 Me ha enseñado Óigame Me ha movido De un lugar Donde yo creía Óigame esto Donde yo creía Que realmente Estaba bien Sin estudiar La palabra Sin oración Sin ayuno Vamos mal Sin buscar La revelación Del Espíritu Santo Vamos mal En antes Se buscaba La revelación En antes Se oraba Te invitó Un predicador En antes Los cultos Se daban Bajo la guianza Del Espíritu Santo No bajo Un cronómetro Humano Pero ahora no Ahora hay que mandar Cada persona Que pasa una parte Tiene que mandar El pueblo a adorar Es que usted No está abriendo Es que usted No tiene los ojos abiertos Ahora Todo el que va A la iglesia Ahora hay que Mandarlo a glorificar Al Dios Que lo salvó Que lo sacó De la droga Oiga eso Oiga que nivel Está la iglesia Es durmiendo Oiga que nivel Pero cuando va Un juego de pelota A la mano No se le cansan Cuando va Un juego De fútbol De vaquebol De eso Que dicen gol De eso De estos asuntos De estos juegos De mesí Cristiano Es una emoción Ellos no paran De hablar Ellos no paran De alabar a esa gente Pero cuando vamos A la iglesia El predicador Tiene que mandarte A adorar 600 veces El adorador Tiene que decirte Que te pare Para que puedan adorar De hecho Cuando van a leer La palabra Mucha gente Que quizás No tienen un niño Cargado Que quizás No tienen Algún tipo De problema Se quedan sentados Porque se ha perdido El respeto Muchos Han perdido El respeto Y quieren Bendición Pero quieren Apartamento Quieren casa Quieren carro Quieren gloria Quieren bendición Pero no quieren Esforzarse Cuando van A orar Oran 15 segundos Y dicen Que hablaron Con Dios De hecho Dicen Que Dios Les respondió Porque viene Un tigre emocionado Alto de habichuela Con dulce Y le dice Veo veo Y mira Que Dios Te está entregando Esto Pero más sin embargo Esa persona Nunca ha hecho Tres días Para buscar La respuesta De Dios Esa gente A la que Él le está diciendo Que bebe Es una persona Que está viviendo Bajo adulterio Pero él le está diciendo Que él está viendo Cómo Dios Está bendiciendo Su familia Pero esa persona Está viviendo Con cuatro mujeres Dentro de su propia casa Y tiene a cuatro chulas Y él está diciendo Que está viendo Que Dios le está bendiciendo Que es lo que tú Estás viendo Hablador Lo que pasa Es que no Estamos invitando Al Espíritu Santo Ya lo estamos sacando Y ya nos sentimos Como tan llenos de Dios Que ya como que Creemos que podemos Solo Yo no sé Si usted me entiende Llega un momento Donde usted cree Que usted tiene el control Y ahí es donde Más arrollado usted está Cuando usted llegue a pensar Que usted tiene Todo bajo control Míreme Deténgase Porque va mal El único que tiene El control en tu vida En tu familia En tu hogar Se llama el Espíritu Santo Quizá usted me va a decir Emocionado Dígame lo que usted quiera Religioso Dígame lo que usted quiera Fanático Si soy fanático de Cristo Él fue el que me sacó De la droga Él fue el que me libertó A ese yo lo amo A ese que yo vivo Yo no vivo A Cristiano Ronaldo Yo no vivo A Messi Yo no vivo A Mike Tyson Yo no vivo A A A A A A A A A El que le dieron Los 700 millones de dólares Por estar en los doyels No no Yo vivo a Cristo Ese es mi salvador Dígame lo que usted quiera Yo sé de donde Dios me sacó Dígame lo que usted quiera Yo sé de donde Dios me sacó Yo sé quien fue Que retauró mi familia Y por eso Que con tanto celo Aleluya predico la palabra del Señor. Es porque el celo me consume, demasiada charlatanería en los altares. Yo no voy a cambiar esto, pero sí puedo decirte que si no te detiene, dámelo un saludo a Michael Jackson en el infierno, si no se arrepintió de sus pecados. Este camino es sagrado. La gente lo tiene como un camino cualquiera. Por la charlatanería de mucha gente, de muchas cabezas, de muchos ministros que han perdido la cordura y se han dejado llevar de un sistema que lo ha sometido a vivir una vida en pecado creyendo ellos que están bien. ¿Usted piensa que el impío no tiene ojo? ¿Qué es lo que usted piensa? Que la gente descarriada no está viendo lo que usted está haciendo. ¿Usted cree que el que no es cristiano no sabe lo que es cristiano y lo que es cristiano? ¿Usted piensa que a la gente que ha sido cristiano, que ha conocido el evangelio de verdad, un evangelio que se vivía en el 2000 para atrás, que ya ese evangelio hay que buscarlo con lupa? Porque ahora cualquier tipo con seis aretes en la nariz y con cuatro aretes en las orejas y con un cigarrillo en la boca te dice yo soy cristiano convertido, adorador de tal iglesia y mi pastor es fulano de tal. ¿Usted no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? ¿Qué es que el Señor no ha chanceado demasiado? ¿Hemos abusado de la gracia? ¿Usted no está entendiendo lo que yo le quiero transmitir? ¿Se está abusando de la gracia? ¿No queremos respetar la sangre que Cristo derramó? No fue Kuley, no fue líquido rojo, no fue jugo rojo de fresa, fue sangre santa. Y las personas hoy en día le están pisoteando, pero un día, un día papacito, mamacita, un día sea que Cristo venga por su iglesia, o sea el día que nosotros cerremos los ojos. Y de la nada, porque la gente cree que es un asunto de espacio, es un asunto, la gente cree que es un asunto, que estar en la presencia del Señor, cuando tú mueres, es un asunto y que tú vas a coger una guagua y que tú vas a coger un avión para llegar, es un asunto de dimensión. Ahora mismo usted está aquí, pero en el momento que usted se hace y murió, de hecho, yo no lo he visto con mis ojos, aunque yo he tenido revelación y visión, que he visto mi cuerpo, oiga esto, yo he visto mi cuerpo acostado y mi espíritu, mi alma mirando mi cuerpo, yo he tenido esa, ese shock espiritual, yo he tenido eso, yo lo he vivido. Y yo escuché un testimonio de un pastor que iba de camino a una ciudad a predicar y Dios le dio una enseñanza poderosa. En el camino él ve como dos jóvenes van echando carrera, pero uno de ellos, como era en una oscuridad, una tiniebla, uno de ellos no pudo lograr al ver un palo de luz que dividía una ye de calle, una vía de calle. Y la recta quedaba medio a medio al palo de luz que dividía una para acá y otra para acá. Y el joven en un rebase tuvo un choque con ese poste de luz. Al instante pereció. Se desbarató el motor al instante. ¿Y tú sabes qué pasó? La multitud se agolfó, pero el pastor se quedó a una distancia chequeando una escena que estaba pasando. Dice que Dios abrió sus ojos, dijo él, y vio como el alma del joven intentaba entrar en el cuerpo del joven, no podía, porque cuando el soplo del espíritu, cuando el soplo de Dios, la vida, el aliento de Jehová sale de nuestra vida a causa de que nuestro cuerpo ha perecido por alguna falta o algún descuido, o sea, porque Dios no haya mandado a buscar. Escuche esto. El alma ya no puede entrar en el cuerpo. Porque lo único que la ata al cuerpo es la vida, el soplo, el que tenga oído que escuche. El cuerpo, si no tiene el aliento de Dios, el alma no puede estar ahí. Pero cuando el cuerpo perece y el espíritu se va, el soplo, entonces el alma. Hay dos caminos, perdición o vida eterna. Y conforme a lo que usted haya cogido apretado en este mundo, sea si se ha ido por el camino de la fe, o sea, si se ha ido por el camino de la perdición y de los deleites de la carne, ya usted sabe lo que le sale. De hecho, Cristo habló de esto cuando dijo de un rico y el pobre y cuando Lázaro y unos ángeles lo agarran y se llevaron su alma y cuando el rico demonios vinieron y cogieron porque todo lo que tú hiciste aquí, escúchame bien, está siendo escrito y algún día, algún día te van a pasar balance y quiera Dios que tú tengas menudo o que tú tengas para tú pagar la deuda que tú estás haciendo en carne. Queriéndote burlar de la gracia y queriéndose burlar del evangelio porque con eso no juega nadie. El que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias de este tiempo. Óigame bien, y cuando el pastor está viendo esta escena él ve como el alma que está fuera del cuerpo quiere entrar porque él reconoció que era el alma porque tenía la apariencia del joven y de hecho él la llegó a ver con la misma ropa. O sea, Dios le permitió ver el alma del joven con la misma ropa que tenía el muchacho para que él entendiera porque Dios lo hace como él quiere y de la manera que él quiere la gente que se complica. Dios quiere mostrarte el cielo. Si quiere mostrarte el infierno te lo muestra porque Jehová él puede llevarte en una hectárea y él puede llevarte en un sueño porque yo he tenido gente de fuentes seguras que me ha dicho sí, yo lo vi y esto es así, así, así y siempre que la gente dice lo mismo es lo mismo que presa. Por el mismo lugar se van. Al mismo lugar Dios lo lleva. No entiendo. Entonces, ¿por qué nos queremos creer que hay un infierno y que hay un cielo? Oiga esto. Cuando él ve que el joven está intentando meterse en el cuerpo el alma no puede entrar y el alma comienza a llorar. ¿Por qué comienza a llorar? Porque sintió la culpabilidad de que era lo que le esperaba. Ay, santo, gracias, Señor. Cuando hay algo de ti que se entristece cuando tú haces lo malo que te reprende que llora dentro de ti es porque el alma sabe que tú no vas por un buen camino. El que tenga oído que escuche lo que Dios le dice a su iglesia. Usted no ve que cuando usted peca cuando usted le falla a Dios usted se siente vacío. Usted se siente contristado. ¿Qué es lo que se entristece? El alma. ¿Qué es lo que se pone triste? Es el alma porque sabe que tú vas por mal camino. Y aquel hombre decía que cuando él veía esa alma queriendo entrar el alma no pudo. Agarraba el motor pero no podía porque era espíritu. No podía tocar la materia física. Y entonces el alma comienza a llorar. Dios te bendiga Juan Carlos Rivera. Comienza a llorar y en el momento que comienza a llorar más tarde se abre un portar. Cuando se abre un portar así como usted lo ve en la película en los muñequitos por si usted no lo sabía hay espíritu y demonios que aparecen en películas de misterio que es el mismo infierno que se los revela a los hombres en pecado para que ellos traigan su imagen a los ojos suyos y usted no lo quiere creer. ¿Cómo le cabe a usted en la mente que una cosa tan astro tan rara tan fea puede salir de un conocimiento que no sea del mismo infierno? Porque no viene de Dios viene de un conocimiento tenebroso todo lo que es hecho fue hecho de lo que no se ve abra sus oídos que yo creo que usted me está entendiendo claro y cuando se abre el portar oiga esto cuando se abre el portar el pastor está viendo que el joven que falleció el alma quiso entrar al cuerpo pero como no pudo entrar comienza a llorar cuando él comienza a llorar se abre un portar y salen dos demonios señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús y todo espíritu antagónico que ha querido detener tu llamado tu ministerio tu familia tu vida tu matrimonio en el nombre de Jesús de Nazareno agarra esta palabra y métete con Dios oye esto cuando salen los dos demonios del portar como de la puerta unos puertos oscuros ellos salen do espíritu demonio grande ellos traen una cadena con un garfio y otro trae una cadena con una punta de lanza en el momento que el joven está bajado llorando el cuerpo sin vida ellos agarran y tiran las cadenas hacia el joven y traspasan al joven los dos al mismo tiempo de lado y lado y comienzan a jalarlo para el abismo en el momento que ellos jalan el joven no quiere ir porque está viendo que va para un lugar oscuro o sea el alma del joven y en el momento que ellos jalan el alma el portal se cierra déjeme decirle algo si usted perece y cierra sus ojos hoy y no vive más escúcheme bien su cuerpo va al polvo porque del polvo fuimos creados su aliento va a Dios porque es un aliento de vida que Dios sopló en Adán desde el principio y eso es de Dios pero su alma su alma va a tener que dar cuenta delante del trono blanco sepa bien lo que usted está haciendo escuche esto escuche esto y cuando el portal se cierra entonces el pastor el pastor comienza a llorar y comienza a entender que hay cosas que pasan en nuestra vida que nosotros la podemos esquivar con tiempo y sabiendo que nos pueden llevar a la perdición lo seguimos haciendo mire abra sus ojos que el evangelio no es un relajo abra sus ojos que usted está aquí hoy si usted cierra sus ojos que usted cree que los ángeles van a coger una guagua para venir de usted que usted piensa que los ángeles van a coger un jet privado para venir donde usted es un asunto de dimensión cerraste los ojos ya tú estás en el lugar donde Dios te dijo que tú ibas a estar es un asunto de dimensión abra sus ojos Isaías 54 el amor de Dios para tu vida ha sido demasiado grande y te lo ha demostrado a través de su misericordia y seguimos desacatados y amotinados y queremos y queremos gloria y queremos victoria y queremos que Dios restaure nuestro matrimonio pero no queremos ayunar no queremos orar si estamos en la iglesia hay que mandarnos a orar si estamos en el templo hay que mandarnos a orar hay que mandarnos a ayunar cuando hay oraciones nadie va el caso es el caso es que solamente queremos los beneficios de Dios pero no queremos serle fiera al Señor la iglesia de Dios tiene que abrir los ojos la iglesia de Jesucristo tiene que abrir los ojos la iglesia de Cristo tiene que abrir los ojos la iglesia del Señor tiene que abrir los ojos la iglesia del Señor tiene que volver al primer amor la iglesia del Señor tiene que volver al primer amor el que tenga oído que escuche el que tenga oído que escuche ay gloria gracias Señor el que tenga oído que escuche hay una charlatanería demasiado grande en los altares hay una sinvergüencería demasiado grande en los altares usted no sabe lo que pasó a un sacerdote en una ocasión llamado Elí usted no sabe lo que pasó los hijos de Elí fornicaban en el altar santo de Jehová y Jehová le dijo a través de un profeta por cuanto tú no has llamado a capítulo a tus hijos perecerán y cortaré de raíz tu generación no verá no verá mi gloria y dice que ellos por estar haciendo cosas extrañas fueron consumidos por la mano poderosa de Hashem mírame Dios ha tenido misericordia contigo y conmigo pero hay gente que Dios no tiene la misma misericordia hay gente que Dios sabe que de generación en generación la generación de su generación va a seguir haciendo diablura y tú sabes que Dios lo corta téngase mucho cuidado lo que usted está haciendo Elí era un sacerdote de Jehová pero en un momento permitió que sus hijos hicieran lo que quisieran en el altar no le parece conocido esto esto a usted no le parece conocido que hoy en día de los primeros charlatán y sinvergüenza son de los hijos de los mismos pastores no le parece eso y ellos como son sus hijos no quieren que vayan al mundo le permiten hacer lo que ellos le vengan ganas en la iglesia y en el altar y los dueños de la iglesia no es Cristo sino muchas veces los hijos de los hijos de los que están en la cabeza del altar digo mucho porque no todo no todo porque a mí me pastoreé un pastor después del Señor Jesucristo me pastoreé un pastor llamado el Esel de Rosario que es un hombre que hay que respetarlo y es un hombre que si tiene que reprender a su propia familia y decirle esto no es así es así honro públicamente a ese hombre de Dios porque desde que llegué allá le voy a dar un testimonio que usted no lo sabe le voy a dar un testimonio de lo que pasó cuando yo llegué a la iglesia donde yo me congrego hoy en día por primera vez se lo voy a contar déjeme darle este testimonio ay santo cuando yo llegué a la iglesia cuando yo llegué a la iglesia donde donde pastorea mi amado pastor el Esel de Rosario junto a su esposa Nuria Estacio del Rosario usted sabe que pasó nos recibieron con mucho amor y todo como se debe recibir a una pareja a una familia y un domingo el pastor me cedió una oportunidad creo que fue para adorar y ese día como yo estaba acostumbrado a andar como jevito estaba acostumbrado a andar como un bacano sin media un hombre que es ministro andando sin media en el altar no porque eso no es pecado está bien pero ese tigueraje déjamelo fuera del altar le llegué sin media y con un pantalón por arriba de los tobillos yo dije que yo si estaba acabando un ministro un adorador un salmista un predicador el pastor tranquilo me dijo mira mi hijo la oportunidad te la voy a ceder el otro domingo yo dije que pasó pastor lo que pasa es mi hijo mira no es dogma no es doctrina pero es que yo he querido que los jóvenes me respeten el altar porque en el altar no se va en chori y sin media yo creo que las ropas clásicas se utilizan con el objetivo de lucir prudente entonces como yo estoy luchando con una batalla con los jóvenes para que me me usen media estando en el altar yo no puedo permitir hijo mío de mi alma que tú tome el altar sin media porque ya tú eres de aquí eso me puede armar un rebú o sea inteligentemente me dijo el otro domingo yo te cedo la oportunidad para mí eso fue una batalla pero luego después entendí que un hombre de Dios un hombre de Dios escúcheme bien que anda predicando la verdad que anda predicando el evangelio tiene que tener corduro usted no es loco usted no es loco eso le luce a Luis Miguel eso le luce al mayor clásico andar con unos benditos zapatos clásicos una ropa clásica y sin media oiga yo le voy a decir una cosa usted que estamos viendo demasiadas cosas extrañas en el altar demasiadas cosas raras y eso no es doctrina eso no es dogma eso es charlatanería de que la gente esté pasando casi en cuero en el altar es una falta de respeto y una sinvergüencería y eso es lo que mucha gente está apoyando por eso honro públicamente ese hombre de Dios ese día me cayó crudo eso porque la verdad al principio te va a añugar pero después te va a libertad te va a salvar te va a ayudar hoy en día hay gente que me oígame hay gente que me dicen wow varón wow verdaderamente mira oye por una vestimenta por una forma de tu honrar a Dios simplemente vestir con prudencia la gente reconoce que Dios pasó por tu vida aunque no sea así ellos ven en ti una prudencia un tipo de misericordia que se expresa con tu manera de hablar de vestir y de actuar que eso es lo que muchos evangelistas y muchos profetas no saben que parece que ellos no saben que andan como locos en el altar y andan como viralata en el altar vestidos como quieras porque ellos vieron a fulanito de tal y ellos vieron al apóstol fulano de tal así porque imitan a todo el mundo a tal diablo menos a Cristo eso es lo que está pasando este testimonio yo no se lo había dado y si el pastor está por ahí que quizás él no quería que yo le dijera perdóneme pero son cosas que yo la viví y le agradezco a usted mucho por eso míreme dicho si bienaventurado el hombre aquí en la tierra que tiene un pastor que teme a Jehová pues yo lo tengo oígame bien continuamos con el mensaje y aquí culmino todo lo que te hagan frente todo el que esté delante de ti queriéndote hacer la guerra un día llegará y acontecerá que va a tener que que besela con Dios va a tener que besela con Dios así que Dios te bendiga Dios te guarde soy su hermano Stanley Medina siempre que me conecto trate de estar ahí pendiente recibiendo el mensaje de la palabra del Señor esas personas que bendicen el ministerio ya mandamos a buscar un aparato y muy pronto tendremos un aparato donde vamos a poder transmitir al mismo tiempo en todas las plataformas al mismo tiempo este mensaje por toda la plataforma gente que no se puede conectar por aquí se van a conectar por allí gracias a las personas que se están uniendo el mensaje de salvación de liberación que el eterno Dios te bendiga que el eterno Dios te guarde que el eterno Dios esté contigo hoy mañana y siempre que la mano poderosa de Dios te bendiga te honre óyeme guárdese para Dios apártese para Dios busque la presencia de Dios gracias a cada persona que está ahí apoyando el ministerio honrando el ministerio compartiendo la palabra muchas gracias muchas gracias que el eterno Dios me lo bendiga que el eterno Dios te guarde te bendiga y que el eterno Dios prospere tu camino shalom Señor te bendiga en gran manera te espero mañana cada día de lunes a sábado de lunes a sábado mensaje de la palabra de Dios para que tú seas bendecido e instruido por el Espíritu Santo a través de su palabra Dios te bendiga gloria a Dios cada persona que está aquí le pido por favor que una vez más una vez más cuando yo cuelgue este video compártalo por favor y predique la palabra del Señor conmigo cada persona que honra el ministerio a través de la aplicación de este Paypal gracias que el eterno